¿Qué tal? Bueno, Medina. A ver, mi amlover, eso de que porque vivo en Estados Unidos no tengo derecho a opinar nada de México ni de López Obrador. Ah, te equivocas. Primer punto. Tengo las dos ciudadanías. Soy estadounidense y soy mexicano. Nací en México, tengo la mitad de mi vida viviendo aquí, soy ciudadano americano y soy ciudadano mexicano. No pierdo mi ciudadanía. Otra. Punto importante. Nosotros, la mayoría, tenemos propiedades allá, uno o dos. Y lo más importante que presume tu presidentito pequeño son las remesas. Es el mayor ingreso en México ahorita. Y nosotros mandamos de una a dos veces por mes. Tenemos papás, hermanos, alguien que esté necesitado, se manda dinero. Ese dinero enriquece el país. Y quieras o no, a ti te toca un pedacito. Entonces, si tienes a tu mamá, y somos cinco hermanos, por decir así, y tu hermana, tu mamá, le compramos una casa entre todos, ¿no? Vamos a arreglarla, vamos a pintarla, arreglar el piso. Vamos a suponer que yo vivo en otro estado. Soy el que mejor le va prácticamente. Porque siempre hay el que vive en Estados Unidos. Pero vamos a suponer que estamos en México todos. Pero ustedes viven en un estado. Los cuatro hermanos viven con mi mamá todavía. Yo no, yo soy independiente. Y entre todos ustedes juntan 100 pesos para arreglar la casa de mi mamá. De nuestra mamá. Y yo solito, de aquí, les mando 200 pesos. Ya son 300, 100 de ustedes y 200 míos. ¿Tendrían la cara de decirme que no puedo opinar cómo vamos a arreglar la casa de mi madre? Porque ustedes viven allá y yo no me van a decir, ah, tú ya no vives aquí, no pines. Ni madres. El mayor ingreso de esa casa es el mío. ¿Ok? ¿Captas, charito? ¿Captas? Entonces, yo puedo opinar también de qué color va a ser y qué tipo de piso le vamos a poner a la casa de mi mamá. Así es. Vivo en Estados Unidos. Se me hace maravilloso vivir aquí. Se me hace maravilloso ser ciudadano estadounidense. Y se me hace maravilloso ser ciudadano mexicano. Tengo las dos nacionalidades. Cada mes mando dinero. Tengo alguna propiedad por ahí. Si tú quieres terrenos. Se paga impuestos, se paga dinero. Voy a México. Compro tacos, consumo, compro mandado para mi mamá. Lo que tú quieras. Soy parte. Soy tan mexicano como tú. Piensa, pinche Chairo.